La Unión de Jóvenes Comunistas del municipio de Bayamo abanderó esta mañana el contingente juvenil Crea tu Felicidad para su incorporación a las tareas de impacto. Un grupo de pioneros, integrantes de la enseñanza media, jóvenes universitarios y trabajadores forman parte del contingente juvenil que encabezará las acciones de nuestro territorio para apoyar las actividades en salud al aniversario 65 del triunfo revolucionario. Uno de sus objetivos es higienizar la ciudad, tarea que corresponde a la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media, los pioneros van a estar haciendo acciones encaminadas al ahorro de energía con la activación de sus patrullas CLIC. Los jóvenes trabajadores van a estar involucrados en tareas de impacto, ya sean de la construcción, limpieza o cualquier tarea que le asigne el gobierno o el partido. Y de esta manera, pues nosotros vamos a poner nuestro granito de arena como militantes de las filas de la Unión de Jóvenes Comunistas a impulsar el desarrollo y toda la limpieza y higienización de la ciudad en vísperas del próximo año. El abandonamiento contó con la presencia de la Dirección Municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas y forma parte de la jornada de esfuerzo decisivo impulsada por la máxima dirección del Comité Provincial del Partido en Granma. Sabrina Govea, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.